excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa en memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer a nele y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante amigos bienvenidos a su programa excelencia personal con maruja cándano hola gerardo hola todos cómo están pues oye siempre con la expectativa de de aprender cosas útiles y prácticas para mi vida profunda interior que pueda yo proyectar en unas mejores relaciones con mi entorno claro pues mira yo tenía pensado porque varias personas a la vez que las personas que nos hacen el favor de hablar y comunicarse y todo y me he dado cuenta ante los temas que las preguntas que me hacen y los temas que proponen que no todo el mundo sabe yo desde luego tarde muchos años en en saberlo que ante cualquier pérdida que se presente en la vida digo desde luego la muerte de un ser querido pero no exclusivamente la muerte de un ser querido sino muchas otras pérdidas realmente vivimos un proceso de duelo y al no saber al no reconocerlo al no ponerle nombre muchas veces estamos en la confusión y por ejemplo nos sentimos enojados o alterados y no sabemos qué nos pasa entonces a mí me gustaría como explicar un poco de qué se trata este proceso de duelo qué 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 etapas tiene por qué situaciones se va transitando en en el duelo relacionándola con distinta en empezar por la muerte que es como la pérdida más fuerte irreparable dolorosa y luego si quieres en algún otro programa podemos explorar otros aspectos donde también vale la pena aplicar estas fases del duelo no son tan importantes y tienen un peso específico tan grande en nuestra en nuestro enorme universo interior individual las pérdidas que bien amerita dedicarle tiempo a distintos ámbitos no porque sin embargo es obvio que pues estamos preparados para un duelo que tendrá que llegar como llegó hace 11 años la muerte de mi padre claro pero este esta pérdida por la muerte de un ser querido puede ser especialmente dramática no sobre todo en ciertas circunstancias y el centro de curación de actitudes de maruja cándano desde hace muchos años 20 sí casi casi 20 años se ayudó ella misma acompañó a gerardo cándano a toda su familia sus hijos a las nueras en fin en un proceso de desafío del que salieron triunfantes sin lugar a dudas y gerardo sobrevivió más de 20 años un cáncer de pronóstico de hace muchos años y finalmente hubo que decirle adiós enfrentar también ese duelo y enfrentar ese duelo y no es fácil inclusive para nosotros la familia canseco arana que no somos parientes pero se crearon grandes vínculos despedir a gerardo fue muy doloroso es que también la muerte de un amigo es algo muy fuerte no nada más es la muerte de un familiar la muerte de un amigo a veces incluso pesa más que la que al de algún familiar con el que no tenemos pues un trato tan cercano o tanta afinidad o algo una relación tan cercana cierto y la muerte de un amigo como el que estamos mencionando aquí mi tocayo un amigo que nos dio tanto un amigo que cuando estaba yo enfermísimo en cama pensando que en la vida podría yo volver a trepar escaleras y correr y caminar vino a darme a darme muchísimo me vino a visitar visitar a los enfermos no y cuando alguien que te dio tanto se va resulta un poco más difícil fuerte y dejarlo ir y muchas veces gerardo en ese proceso no se identifica a mí me ayudó muchísimo el que la doctora elizabeth cubler ross que fue pionera en este campo que después de ella muchos muchísimos lo han abordado pero ella fue la que de las primeras no sé si la primera pero de las primeras y desde luego la primera que yo conocí que hizo un diagrama de flujo no que hizo un diagrama y ella lo puso en unas fases muy muy simples de enunciar que a mí me ayudó a conocer para para después ir viviendo los distintos duelos que me ha tocado vivir en mi vida y cómo ubicarme no como decir no es que esté loca no es que esté desfasada es que esto forma parte del proceso de duelo entonces dentro del dolor pues da como un alivio saber que está uno como en el cauce humano te da permiso ¿no? de pasar ciertas etapas que son dolorosas pero que te das cuenta que es necesario vivirlas con intensidad vive identifica tus pérdidas vive tu duelo y esto que nos va a compartir Maruja se aplica al duelo de perder la chamba claro se aplica al duelo de lo que sea tienes que perder también de perder un noviazgo de lo que sea la juventud la salud mil cosas de perder un amigo si y un amigo no solo por muerte sino porque tienes una bronca si una bronca y se acabó esa amistad o se va de viaje y ya no vuelve se va a vivir a otro lugar en fin hay muchas circunstancias que podemos identificar como pérdidas vamos a identificar las pérdidas incluso de un niño pequeño que cambió de ciudad por los motivos del trabajo de sus padres y tiene que identificar ese niño sus pérdidas y tiene que vivir su duelo en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos como puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx identifica tus pérdidas vive tu duelo enfocado principalmente al duelo de la muerte Maruja Cándaro es repetitiva la recepción aquí en excelencia personal de correos electrónicos de radioescuchas que nos piden ayuda en este tema por viudez por pérdida de un hijo que todavía es más doloroso parece más difícil por pérdida de los papás del papá de la mamá en fin el duelo por muerte mira la doctora Kubler-Ross habla de que hay cinco etapas básicas en este proceso de duelo la primera que desde luego no son que ya pasé la uno y voy a la dos y de la dos a la tres sino que bueno hay que enunciarlas en algún orden suelen presentarse en este orden pero son recurrentes a lo mejor pase una y regreso a la primera lo que llaman como lo que llaman flashback exacto regreso inclusive muchos y digo la verdad yo sí lo he experimentado en mí sabemos que en un duelo muchas veces hay una especie de montaña rusa de que de repente crees que ya lo superaste y ya estás arriba y ya estás viendo todo bien y viene cualquier suceso una música un aroma una anécdota y boom como que vuelves a bajar y esto pues bueno también creo que es el proceso de la vida pero si quieres voy primero como a enunciar estas fases y después vamos a pues digo hacer una lista no exhaustiva de pérdidas frecuentes además de la muerte pero además el duelo por la muerte a veces los que lo estudian lo llaman que es un duelo complicado ante determinados tipos de muerte no pero en fin así de una forma muy sencilla la primera reacción ante la muerte suele ser lo que llaman de shock te quedas o de una noticia muy fuerte muy dolorosa muy inesperada te quedas en estado de shock así como que no sabes ni qué te pasó muchas veces lo que la gente reporta es estoy como anestesiado como dormido no sé qué pasa como viviendo una pesadilla sí pero como si no me estuviera pasando a mí como si lo estoy viendo pero estoy como entre insensible y asombrado y fuera de incrédulo entonces esa es una fase que es bueno pues sacudidora pero es un mecanismo de protección ante un dolor tremendo claro todo todo lo que vivimos y eso es importante que bueno que lo mencionas todas las respuestas que va dando tanto nuestro cuerpo como nuestra psique nuestra emoción son a nuestro favor son la mejor manera que tenemos de enfrentar lo que está pasando para algunos tenemos maneras que parecen más saludables que otras pero cada quien usa la mejor que tiene y eso es importante de aceptarlo así y aceptarse a uno mismo así y a la vez pues al conocerlo podemos ir pues utilizándolo como una barandilla para caminar por un puente siempre cuando hay un puente es más útil tener una barandilla de todas maneras el puente es alto de todas maneras a veces da susto pero si hay una barandilla y yo para mí el conocer en qué consisten estas etapas pues me ha ayudado entonces la primera es la del shock y la segunda que ella llama de la negación la negación no sólo consiste en decir no esto no está pasando esto no me puede pasar a mí esto no está sucediendo me voy a despertar y voy a darme cuenta que esto no fue real que esto es como la parte más obvia de la negación pero hay una parte también un poco más sutil de la negación que es bueno si lo sé intelectualmente lo admito y digo si se murió mi mamá o se murió mi hijo y sin embargo voy al supermercado y compro lo que le solía yo llevar a mi mamá o el cereal que le gustaba tomar a mi hijo y llego a la casa con el cereal y una amiga como si no se hubiera muerto una amiga me decía que un día otro de sus hijos le dijo muy suavemente mamá hay cuatro cajas de X cereal y acuérdate que al único que le gustaba era fulanito y dice que para ella ese momento fue como otro sacudida otro shock y decir pues sí es que estoy actuando como si no se hubiera muerto entonces esto es lo que llamamos negación que nada de esto es para sentirse ni mal ni culpable ni bicho raro es para saber que es parte de la condición humana y tampoco es para sentirse preocupado si yo no tuve alguna de estas etapas bueno pues no la tuve por la razón que fuera otra etapa que no es tan fácilmente identificable como parte del duelo para mí por lo menos no lo era es la del enojo se genera muchísimo enojo y a veces me siento enojado con la persona que se murió o enojado con los que iban en el coche si hubo un accidente y ellos no se murieron enojado con Dios con la vida conmigo por no haber aprovechado más la vida y la relación y como consecuencia del enojo que va así como de la mano suele surgir la culpa y no es que yo sea culpable pero me siento culpable para que no le dije como no hablé es que si en lugar de esto hubiéramos si los hubieras empiezan a aparecer y el enojo y la culpa así como pareja de baile como un ping pong ahí aparece luego viene una etapa que ella llama de regateo que ante la muerte el regateo implicaría si vea así es el regateo es con Dios o con la vida antes de la muerte cuando alguien está muy enfermo el regateo es a veces con los médicos con las y empieza uno no bueno Dios mío si tú me ayudas y se salva fulanita o me salvo yo si de esta quiebra o de esta situación yo voy a hacer esto yo prometo que voy a hacer aquello me voy a modificar tales o cuales conductas es muy frecuente decir yo dejo de fumar dejo de beber dejo de tomar coca cola lo que sea es la etapa del regateo y finalmente viene la etapa de la aceptación reconozco que hubo esta pérdida que hubo esta muerte reconozco mi dolor lo lo valido mi dolor pero acepto que ahora las cosas son así y que voy a aprender a vivir de esta nueva manera entonces a veces después de haber dado la aceptación y todo como comentaba hace rato porque viene la fecha del cumpleaños porque hay alguna boda y es la primera vez que no está presente cualquier celebración familiar la navidad en ese momento puede haber como va de nuevo el proceso y a lo mejor ya no paso por el shock pero si a veces la negación o el enojo de nuevo la culpa y entonces pues es simplemente identificar estoy en un proceso de duelo y me respeto me valido y me acompaño a mí misma o a otra persona cuando veo que quien está enojado y alterado y muchas veces la tristeza si es parte del proceso de duelo perdón no mencioné otra etapa que es de la depresión o tristeza profunda que es lo que hace que eso es antes del regateo es antes del regateo y esa es como la más aceptada socialmente ah pues si alguien se murió o tuviste una pérdida pues estar triste pues digo es natural pero a veces no se considera y tan natural como la tristeza pues es el enojo y tan natural como el enojo es la culpa pero el decir es natural no quiere decir permanece ahí quédate ahí no pero si reconocer estoy en ese momento pues lo tengo que vivir para salir adelante porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 manejar adecuadamente nuestros estados internos favorecerá nuestro desarrollo personal claro nos decía la voz de la excelencia personal Gaby Muñoz al ir a la pausa anterior y esto es absolutamente cierto pero para que yo pueda manejar adecuadamente mi estado interior el más íntimo yo profundo lo primero que tengo que hacer es identificar las pérdidas sí 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 y no pelearme con las etapas y reconocer que son parte de la vida parte de la condición humana parte de la sanación sí yo hay veces cuando una persona dice pero es que no es posible me pasa esto lo otro lo otro yo muchas veces le digo bueno pues bienvenida a la condición humana esto solo significa que eres parte de la humanidad o sea es que algo importante y es como estas pues humildad lo llamaría yo para aceptar que la condición humana tiene ciertas características y que además desde mi personal punto de vista eso es parte de su perfección en esta aparente imperfección yo veo la perfección porque todo conduce a mi mayor bien y todo yo lo puedo ver como caminos a veces parecen caminos tortuosos o desviaciones pero finalmente me llevan a mi mayor bien y entonces en este identificar las pérdidas bueno la muerte como digo es la más irreversible es diferente si muere un padre muy anciano que si muere un padre muy joven de 40 años es diferente aún la muerte de un hijo de un hijo adulto que de un hijo bebé que de un hijo pequeño es diferente según no porque sea más importante ni menos no es diferente es diferente también según la relación que se tenga con la persona a lo mejor era una persona de mi familia pero que yo veía muy poco pero a lo mejor no es de mi familia pero la veo todos los días ¿no? es diferente si muere tras una enfermedad prolongada y dolorosa en que de alguna forma dentro hay una especie de preparación y de ir aceptando algo doloroso que si es algo imprevisto un accidente un ataque al corazón o sea algo como muy brusco muy violento muy sorpresivo ¿no? si es por ejemplo por secuestro por asesinato es mucho más complicado el duelo para los familiares de la persona porque hay mucha rabia mucha impotencia o sea conforme se van incluyendo más sentimientos en esta olla personal pues el cóctel puede ser un cóctel molotov como había antes no explosivo verdaderamente ¿no? si terrible ahora no hay pérdidas por ejemplo que no son o no eran creo que ya se está tomando más conciencia no eran tan validadas y digo socialmente es a nivel comunitario a nivel del grupo en el que yo me muevo por ejemplo la pérdida de un bebé por un aborto espontáneo o de un bebé recién nacido o en el los primeros días o horas de vida pero sobre todo la pérdida de un por un aborto un aborto espontáneo espontáneo esto como que no es algo la gente por ejemplo yo tuve la tristeza de tener un un aborto así entre mi cuarto o sea hubiera sido mi mi cuarto hijo es mi cuarto hijo no hubiera sido es mi cuarto hijo esto y y como que Gerardo y yo en esa época que ni sabíamos nada de esto ni cómo vivirlo tuvimos un dolor enorme 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 pero como que muy pronto dejamos de hablar de ello como para yo para que él no sufriera él para que yo no sufriera la gente de alrededor nos decía cosas que yo ahora ampliamente recomiendo que por favor no se digan como ya bueno mira ya verás al fin tienes otros hijos o vas a poder tener otros hijos como si ese o sea ok tengo otros y podré tener a lo mejor otros pero este es este y este es el que me está doliendo otra cosa esto ya Dios quería un tener otro angelito en el cielo si que bueno oye pues ya tiene muchos si que poca si para que quiere este mío como te diré esas palabras que uno las dice de buena voluntad pero lo mejor para acompañar voy a aprovechar este inciso para acompañar en un proceso de duelo es la presencia amorosa y casi silenciosa exacto casi silenciosa puedo decirte si te puedo decir pero mira yo aquí estoy contigo para lo que quieras si quieres llorar si quieres reír si quieres que salgamos al cine o cerremos las cortinas y nos quedemos a oscuras aquí estoy para lo que tú quieras estoy contigo esa es como de las grandes ayudas y otra que simplemente acompañar simplemente como que sea mi amor el que esté ahí contigo y el amor sabe que hacer esa es la palabra evitando las racionalizaciones y la filosofía sin quererle dar mil y un razones y consejos y por las que no debe sentirse así no es tonto no así se siente tonto es tonto y ya no entonces y fíjate que las personas que cerca de nosotros viven un duelo que nos llega a lo mejor como yo digo de refilón pero no tan directamente pueden ser grandes maestros para nosotros maestros de amor para que yo aprenda a ser más amoroso maestros de silencio de acompañamiento de respeto de validación es muy importante validar el sentimiento incluso fíjate que si la persona se siente culpable que digo de algo que yo desde fuera pues me estoy dando cuenta que obviamente no tiene ninguna culpa por ejemplo es que si yo le hubiera hablado y hubiera salido ella un poco más tarde de su casa no choca digo no creo que eso pueda ser ¿me entiendes? exacto pero validar el sentimiento y algo que yo aprendí es a decir ok está bien te sientes culpable y es natural que te sientas culpable solo que yo confío en que más adelante te des cuenta que no eres se vale que te sientas sé que pronto vas a saber que no eres culpable y esa diferencia entre ser culpable y sentirme culpable a mí la primera vez que una amiga que son los que tienen se cura en Guadalajara que ellos trabajan mucho el proceso de duelo a mí eso me ayudó mucho pues sí me siento culpable ok y nadie me lo va aquí ahorita que nadie me quite mi culpa porque no quiero que me quite ni el enojo ni la tristeza la tengo que vivir exacto ya la identifique y la tengo que vivir no la voy a negar y me ayudó a saber ok te sientes culpable pero vas a ver luego que te das cuenta que no eres y dejar esa posibilidad abierta a mí por lo menos me fue útil claro entonces una cosa claro son dos partes una es cómo vivo yo mi proceso de duelo ante mis propias pérdidas y otro cómo acompaño a alguien que está viviendo el duelo que como te digo si yo estoy acompañándola su dolor también me llega a mí pero obviamente no me llega igual cuando acompaño a alguien que se le murió su hijo aunque así sea mi hermana lo más querido y que yo vibre con ella pues no es igual que si es mi hijo obviamente claro ahora también la muerte de la pareja que es algo muy fuerte porque es con quien se comparte la vida cotidiana pero pues también es diferente según qué relación había lo mejor era una pareja muy opresora y aunque hay dolor y tristeza pues también hay una cierta liberación que si te llevabas muy bien que si tus hijos son chiquitos que si son adultos o sea todas las circunstancias de la vida matizan el tipo de duelo que yo voy a vivir pero por eso es importantísimo identificar la pérdida e identificar no negar sino identificar el sentimiento que me provoca para poderlo procesar para poderlo vivir con intensidad aceptar vivir y salir adelante tenemos una pregunta después de una pausa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Maruja Cándaro no me cansaré de insistir en esta frase bueno yo se la leía a Tony De Melo no sé si sea de los budistas o de los hinduistas la vida es simple la mente es complicada así es y como la mente es complicada déjame plantearte el caso real no de uno de varias personas fíjate que ya lo hemos platicado tú y yo y algunos otros invitados en épocas de adviento navideñas los recién casados donde pasar la navidad con melón o con sandía con los suegros o con los papás con los papás de él o de ella con la familia de origen de él o de ella que a veces se convierten grandes escaramuzas bueno un caso repetitivo no sé qué tan frecuente es que los papás de uno de los dos son mucho más miel y hacen las cosas más agradables y tienen la conciencia de ganarse a la nuera o al yerno al que es de otra sangre y la otra familia es un poquito más osca y menos interesada más consentidora con la propia hija o con el propio hijo de sangre pero finalmente buscando un equilibrio algo más o menos de equidad deciden un año y un año y si están más o menos cercanos a lo mejor este año la navidad con mis papás y el año nuevo con los tuyos y el año que entra al revés bueno pues resulta que la última navidad nos tocó con bueno les tocó con los papás de ella y murió durante el año el papá de él y entonces él no solamente tiene todo esto que nos has dicho del duelo sino resentimiento y coraje y no se culpa tanto él sino que la culpa ella porque le dice siempre tú sabías que mi papá tú sabías o que mi mamá estaba delicada y que debíamos haber ido mejor acá en vez de allá y aunque nos toca y viene un problema muy serio la vida es muy simple ah pero como es complicada la mente sobre todo en esto del manejo de los estados interiores de los estados profundos íntimos de cada persona fíjate que bueno nuestras cosas las muertes de seres queridos curiosamente curiosamente la muerte de los seres queridos incluso son una de las mayores causas de crisis en la pareja porque uno tiene la tendencia hablando del sentimiento de culpa uno tiene la tendencia a culparse a sí mismo o culpar al otro y cuando se trata de esto de culpar al otro y entonces se culpa al otro porque finalmente una de las frases que utilizamos en curación de actitudes es que el enojo es una de las formas como que implica un deseo de que alguien se sienta culpable yo primero yo primero no lo creía pero me he observado en mi vida y si cuando yo estoy enojada parecería como si ya se me bajara un poco el enojo si encuentro un culpable y esto es algo inconsciente y es una fuga neurótica es una fuga negativa es parte de los mismos mecanismos de defensa de los que hablábamos que en fin hay que reconocerlos pero también hay que superarlos porque pues yo a lo mejor usar una llantita para nadar me viene bien cuando yo tengo cinco años pero pues a los 50 más me vale haber aprendido a nadar no usar una llantita pero bueno el caso es que cuando esto sucede lo que pasa es que la persona como parte de este proceso de duelo tiene que aprender a identificar los sentimientos hablarlos hablar mucho de ello hablar desactiva mucho la dinamita que tienen los sentimientos hablarlo y externarlo y ayuda mucho por eso o tener un grupo como los que tenemos en secura para que la gente procese el duelo o hablarlo con tus amigos o con un familiar que no sea la persona así otro de los que está como tú porque si por ejemplo perdemos un hijo y estamos solo hablando la pareja el matrimonio se empiezan a echar culpas mutuamente y es algo muy destructivo ahora el ojalá pues digo las gentes que les pasa esto si se desahogan con amigos o en un espacio terapéutico en que los los que nos escuchan nos puedan hacer caer en cuenta que las cosas son como son que la muerte no es una agresión de nadie contra nadie la muerte es un hecho natural que sucede a veces cuando lo esperamos y a veces cuando no lo esperamos que es uno de los momentos en que hay que reconocer que no tenemos el control de la situación pero que es un proceso natural que no es culpa de nadie pero si yo no voy adquiriendo estas creencias que son saludables saludables simplemente porque están en contacto con la realidad no porque las diga yo si yo mis creencias son otras voy a sufrir mucho y voy a tener muchos conflictos a la hora de los duelos porque si yo creo que se tenía que morir antes el que es más viejo que el que es más joven pues lo voy a pasar mucho peor cuando se muera el joven mucho peor que cualquier otra persona dijéramos o si yo pienso que el ir a pasar una navidad mira yo viví eso y como creo que casi casi todos pero yo he tenido gente cercana que siempre decía no es que estos años hay que pasarlo con mis papás porque como mi papá ya tiene ochenta y el tuyo setenta pues bueno a ti te va a durar más bueno pues se murió antes el de setenta que el de ochenta y que pasó que lo pasábamos con los otros porque según estos iban a morir antes pero solo porque tenía más años o porque está delicado y hay gente delicada que sobrevive a todos los sanos del planeta cierto entonces como este reconocimiento de que las cosas son como son que la muerte es parte de la vida y que tiene un mensaje y un regalo de crecimiento para cada uno de los que no morimos de los que nos quedamos esto en un primer digo yo esto no se lo diría a una persona en el preciso momento en que está en un dolor profundo porque me saca patadas con toda razón pero como para prepararnos y como para si ya llevamos un tiempo en el duelo darnos la oportunidad de preguntar bueno y de esto que aprendo de esto que riqueza en mi evolución puedo yo obtener en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Bueno amigos por supuesto antes de ceder el micrófono nuevamente Maruja Cana una conclusión final y ya habrá otros programas para profundizar en otros ámbitos del duelo y que bueno lo que digamos en el ámbito de la muerte se aplica cambiando algunas cosas y lo que digamos en otros programas también se puede aplicar o sea que puede los invitamos a estar pendientes yo lo único que quiero decir es que una de las formas de pensamiento que yo considero que vienen del amor y que son por tanto saludables es identificar que la muerte es parte de la vida que somos más que un cuerpo somos esencia de amor que permanece aunque el cuerpo se destruya y que nos podemos seguir en contacto con los seres queridos que han muerto en nuestro corazón porque el amor no conoce tiempo ni límites ni fronteras incluso si yo tengo algo pendiente que no le pude decir de amoroso o de pedir perdón o de perdonar o alguna queja que tenga pero que que no sea yo les las quejas vienen de la mente y yo sé que con los seres que ya han muerto para yo comunicarme desde el amor en mi corazón tiene que ser el mensaje que da mi amor y ese yo puede ser un mensaje de me duele tanto no haber tenido una mejor relación contigo no es la recriminación sino que como me hubiera gustado tener pero ahora que ya estás en esencia pura de amor sé que mi ser de amor y el tuyo pueden estar más unidos y todo esto se proyecta Maruja Cándano queridos redescuchos en todos los ritos exacto que las distintas religiones y la humanidad en su evolución antropológica en el proceso de convertirnos supuestamente cada vez en más humanos pues van inventando los sepelios bueno desde las culturas autóctonas de Mesoamérica todo eso ayuda y todo eso tiene su buena razón de ser y las misas de difuntos que además tienen una dimensión sobrenatural para nosotros los creyentes también son un medio y en la novena y etcétera sí es un medio humano muy saludable para ir muy saludable de curación de curación para irme desahogando y claro yo de pequeña decía no qué horror eso es masoquismo cada persona que llega y te abraza yo veía a los adultos no muy lloran más no pues para qué quieren eso y ahora he descubierto qué sanador es que llega alguien y me abraza y lloro pero lloro de otra manera y me siento abrazada mientras lloro hay un gran desahogo hay un gran desahogo maruja muchas gracias oye el teléfono de secura porque si no 55 92 88 93 y ahí podemos también dar este espacio para procesar el duelo por supuesto y acercarse a secura San Luis Potosí Aguascalientes todo el país Ciudad Nesa todo el país y Cuba también ahí hay ahí hay secura muchas gracias Maruja Cándaro muchas gracias a todo nuestro equipo de producción hasta mañana agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida de calidad en tu vida y de calidad en tu vida Gracias por ver el video